Estamos de regreso, agradecemos la presencia del abogado Flavio Valencia, comisario nacional del Cantón Girón. Flavio, bienvenido, buenas noches. En primer lugar, ¿desde cuándo tu persona como comisario aquí en el Cantón Girón? Bien, gracias, buenas noches, señor periodista Eloy Peralta y a todos los televidentes que sintonizan este medio de comunicación. Mi labor como comisario nacional empezó desde el 1 de agosto del año 2012, es decir, aproximadamente 11 meses estoy en la función de la comisaría nacional. ¿Cómo ha sido este tiempo, Flavio, como comisario? Es una actividad que no lo habías desempeñado con antelación, entonces suponemos que es una experiencia nueva y ¿cómo ha sido la misma? Sí, así es, es una experiencia que tiene muchas situaciones en cuanto al torno familiar, al torno como ciudadanos, como vecinos, hay diferentes situaciones que se dan en nuestro Cantón. Bueno, aquí estamos para conocer el comisario, para conocer y juzgar. Quiero hacer una introducción en cuanto a las funciones que desempeña el comisario nacional. El comisario nacional es competente para conocer y juzgar las contravenciones que están estipuladas en el Código Penal, es decir, las infracciones de la ley como menores o leves a los delitos. Por otro lado, también es juez competente para conocer en los casos de violencia contra la mujer y la familia. También el comisario realiza operativos de control a los locales que expenden productos de primera necesidad, bebidas alcohólicas, controlando en el sentido de que se cumpla con los horarios permitidos, que se cumpla con las normas establecidas y que lo hagan como debe ser, sin infringir las leyes y de acuerdo a la autorización, ¿para cuál han sacado el permiso de funcionamiento? Bueno, las funciones del comisario, la primera que se ha manifestado es en los delitos menores, o mejor dicho, en los delitos menores, contravenciones menores. ¿Cómo un ciudadano puede saber si es esto potestad del comisario o de otra autoridad? Bueno, cuando se comete una contravención, la policía toma acciones en eso, en detener o dirigirse mediante un parte policial, ante el comisario o la policía, tiene claro lo que es contravenciones y lo que es delito. Por decir un ejemplo, si es que hay agresiones de un individuo contra otro, en la cual se cause lesiones que pasen de los tres días de incapacidad para el trabajo, se considera como un delito, a la cual tiene que remitirse a la fiscalía. Cuando las agresiones causan lesiones, hasta tres días es competente el comisario nacional para conocer y tramitar esa contravención. ¿Cuáles son los principales casos que dentro de este encasillamiento se presentan aquí en Girón? Por lo regular, generalmente es justamente agresiones físicas entre ciudadanos o también lo que conocemos, lo que ya dije, lo que es violencia intrafamiliar, es principalmente eso. ¿Se ha hecho un estudio de los causales que generan estas problemáticas? Bueno, principalmente considero yo que es el alcohol el primer causante de contravenciones y el primer causante de lo que es la violencia contra la mujer y la familia. O sea, ¿esto está definido o es una suposición? No, es una realidad que se da aquí en el Cantón Girón, lo que yo tengo conocimiento es eso principalmente. Claro que hay varias otras circunstancias, pero el mayor porcentaje es el alcohol el que influye en esta situación. ¿Cuál es la cobertura que tiene la comisaría nacional? ¿En territorio? ¿En territorio, hasta qué lugar tiene competencia como comisario? Bueno, el comisario tiene competencia en todo el Cantón. ¿Parroquias también? Las parroquias también, a pesar de ello hay los tenientes políticos, la parroquia de la Asunción y la parroquia de San Gerardo, que tienen las mismas competencias que el comisario, pero a nivel parroquial, cuando hay situaciones que a veces se escapan de las manos de los tenientes políticos o la gente acude directamente a la comisaría, también se da el trámite debido a cualquier situación. El personal, el equipo, todo lo que se necesita para cumplir efectivamente esta tarea está a la disposición. ¿Está bien? ¿Falta? Bueno, la comisaría tiene su equipo de trabajo, lo que no cuenta, digamos, con un sistema informático para poder tener las causas y llevar los trámites como se lo lleva ahora, tecnológicamente, sino que lo hacemos manualmente por ahora. A pesar de eso se ha conversado en gobernación para que nos doten de todo el equipo tecnológico de un sistema, básicamente, lo cual está en proceso de realizarse, esperemos que en el menor tiempo posible. ¿Vehículo a lo mejor? No. ¿Pero hace falta eso? Hace falta, sí. En este caso los usuarios, los peticionarios de alguna situación son los que dan las facilidades para movilizarse el personal de nosotros. ¿Y personal humano es suficiente o también falta? Bueno, la comisaría cuenta con una secretaria que está, que también tiene o también ayuda a la jefatura política. En la jefatura sí necesitaría otro personal que sería una secretaria. Bueno, ahora, las principales problemáticas que se presentan son estos casos que se podría considerar que se originan por el alcohol. Y esa es una de las tareas que a lo mejor es la que mayormente el comisario nacional tiene que prestar atención hacia esto. ¿Qué es lo que se ha hecho en este sentido, Flavio? Sí, bueno, quiero dar unos pequeños datos de lo que es los casos de violencia intrafamiliar como manifestan antes. Existen en la comisaría en lo que va del año desde enero hasta la presente fecha comparecencias, han existido nueve comparecencias. Es decir, que las personas acuden para tratar de solucionar la manera más pacífica, las parejas, los matrimonios, cualquier situación que tengan inconvenientes en su vida matrimonial, personal, de pareja. Nueve casos que tengo registrados yo. Y procesos ya por violencia, cuando se han presentado denuncias, cuando existe ya por escrito una denuncia en contra del cónyuge o de los demás miembros del núcleo familiar, tengo registrados diecinueve hasta la presente fecha. Es decir, un promedio de tres procesos por mes aproximadamente, por dar un dato medio general. Entonces, valiéndose en esto, haciendo una pequeña evaluación, yo considero que es por el alcohol el mayor problema. Claro que hay otras situaciones, pero como dije antes, son diferentes. Para el mes de mayo yo había solicitado a la gobernación, mediante escrito que a través del jefe político, a través de la intendencia y de las comisarías de la mujer en Cuenca, se dé unas charlas aquí para concientizar a las personas, en especial a las mujeres, qué acciones deben tomar, a dónde dirigirse, qué deben hacer, cuál es lo prudente hacerlo, no hacer, denunciar cuando sea el caso, que sea merite, ¿no? Pero por A o B situaciones hubo algunas actividades que complicó esta situación, pero que yo tengo previsto que espero lo más pronto posible, en unas semanas, lograr concretar este asunto, porque que yo sepa, aquí creo que no ha existido este tipo de charlas a través de personal especializado, lo que es comisarías de la mujer, donde hay psicólogos, hay abogados que están expresamente dedicados a esta actividad. Entonces sí es, creo yo, considero que sí es, sería un buen punto para que se, tratar de concientizar a la gente, como dije, y que este índice no vaya en incremento, sino disminuya en lo más posible. Ya, ahora en cuanto a este tema del alcoholismo, existen controles que cuando tú entraste como comisario se lo hacía, los controles en lugares de expendio, a las personas que permanentemente están ingiriendo alcohol en la vía pública, ¿esto se sigue haciendo, Flavio? Sí, así es, Eloy, se sigue haciendo continuamente, prácticamente todas las semanas, se hace el control de las tiendas que expendan hasta la hora que es permitida, de los locales que... ¿Cuáles son las horas permitidas? De las tiendas hasta las 10 de la noche. ¿Todos los días? Todos los días, así es. También de las personas que están livando en la vía pública, cualquier hora, 11, 12, 10 de la noche, está prohibido cualquier hora livrar en la vía pública, más aún en la noche es lo que se trata de realizar los controles en diferentes lugares que tenemos identificados donde la gente acostumbra a livrar en esos lugares. Y esto obviamente trae consecuencias o resistencia de muchas personas, ha habido inconvenientes mayores en estos casos. No, no, quiero manifestar que la gente de Girón se ha aportado, cuando yo he estado presente en esos operativos, han sabido hacer caso a la petición de que se retiren, de que vayan a sus hogares o a otros lugares donde no estén prohibidos, pues no. Entonces, se ha habido la acogida de la gente que, al menos yo en lo personal no tengo inconvenientes en ese sentido. Y debo recalcar también la colaboración del elemento policial, que siempre que he solicitado ha acudido al instante a mi llamado, en cualquier situación, cuando se trata de cualquier situación, siempre han colaborado. Ahora, en cuanto a los controles de bares, cantinas, incluso tiendas, ¿cómo se está realizando esto? Bueno, cuando se sale a los operativos con la policía, tratamos de identificar los lugares más frecuentados por la gente para consumir, comprar. Y he pedido ya a algunos locales que me permitan pasar, muchos o la mayoría así lo han hecho. Y cuando no, pues ha habido que exigir un poco más para que se permita el ingreso. En algunas ocasiones se han encontrado personas fuera del horario permitido ingiriendo alcohol en las cantinas y en las tiendas donde no está permitido el expendio al interior de estos locales. Y se ha sancionado conforme manda la ley. ¿Se han sancionado estos locales? Sí, se han sido sancionados algunos. ¿Cuál es el horario? Bueno, las personas ingerir licor en la vía pública, pero el día domingo también hay unos horarios específicos de los que no hay cómo ni vender ni consumir licor. Así es, los domingos está prohibido el expendio y el consumo del alcohol. Sin embargo, se permite, la ley así lo permite, el decreto de que se pueda expender bebidas moderadas con la comida, en restaurantes, en lugares que expenden comida moderadamente. Obviamente hay lugares que valiéndose de eso a veces permiten o venden más de lo debido. Entonces, se ha llamado la atención, pero la mayoría ha escuchado el llamado de atención y se acogen a esa petición. ¿Cuál es la sanción que se da a quienes están vendiendo licor por decir un día domingo en la tarde? La sanción es la clausura, la multa de 100 dólares y el cierre del local por 8 días. Esto, la primera vez. Ahora se lleva un proceso, digamos así, cuando se encuentra vendiendo licor en los horarios no permitidos y es un proceso que es como una audiencia, es una audiencia de juzgamiento en la cual se sanciona al infractor con la multa de 100 dólares, con el cierre de 8 días y queda ya un expediente para que en caso de reincidencia, de volver a hacer la misma situación, se le sanciona con la misma multa, pero con 15 días de cierre del local, la segunda vez. La tercera vez es la misma multa y con 30 días del cierre del local. Y ya no hay cuarta ocasión. Se clausura. Se clausura. Ahora, las personas que ingieren alcohol en la vía pública, ¿qué sanción tienen ellos? Bueno, hemos tratado de, a las personas que están ingiriendo alcohol en la vía pública, de pedirles que se retiren a sus hogares, o sea, están, digamoslo así, entre comillas, tranquilamente, sin manifestar ningún tipo de escándalos, entonces se les ha pedido que se retiren. Pero cuando ya hay escándalos o algo, se les ha detenido en esta situación. ¿Hay algún tiempo de detención o solo hasta que pasen los defectos del alcohol? 24 horas, por lo regular, lo que la ley permite, si es que no hay ninguna denuncia que deba ser juzgada por otra autoridad competente. Y ahora también, las personas con enfermedad de alcoholismo, que deambulan por las calles, ¿qué tratamiento se da en esos casos? Ese es un problema serio que tenemos aquí en nuestro cantón, que se ha tratado de mitigar un poco esta situación en el sentido de pedirles que se retiren, que vayan a otro lugar, porque son problemas con, son problemas, una enfermedad seria en la cual no, el comisario no puede, no es competente para, por decir un ejemplo, voy a llevarle a algún centro de salud. No es competente el comisario para hacer eso, sino más bien los familiares, a pedido de ellos, se puede colaborar en movilizar o transportar o llevar algún centro de salud para su debido internamiento y una terapia que deben recibir. Pero es, es bien seria la situación porque a veces, cuando ha acudido, casi siempre con la policía, se les pide que se retiren, pero pasa media hora, una hora, se dan la vuelta y de nuevo se reúnen y están por ahí y eso es de todos los días casi. Claro, sí, justamente alguna persona nos escribe un mensaje de texto, dice, ¿qué hacer con un grupo de personas que han convertido el parque en un lugar para dormir o pernoctar? ¿Al parque infantil? Se refiere. Se refiere, sí, ahí es donde la presencia se da de estas personas. Justamente eso es lo que acabo de decir, constantemente se ha estado retirando a las personas de ahí, incluso ahí los ebrios consuetudinarios que se llaman los borrachitos, a mí ya me conocen, a veces les pido yo que se retiren y así lo hacen, entonces a veces no hay necesidad de llamar a la policía porque ya le conocen y ya me voy y se retiran. Pero y los locales que venden licor a esas inmediaciones, ¿existen normativas también en cuanto a la distancia que debe haber de centros educativos, si no estoy mal, de la iglesia también? Bueno, sí existe normativa, pero estos locales debo hacer conocer a la ciudadanía que ya existen hace muchos años atrás. Yo intenté, más bien quise y está en eso de tratar de cerrar definitivamente estos locales, conversé con el intendente y lo que me manifestó es que tenemos que seguir el procedimiento legal, es decir, con las sanciones cuando se trate de reincidencias hasta el cierre definitivo. Claudio, en otro campo también, en cuanto al licor que no tiene registro sanitario, se han hecho decomisos, se han tomado acciones en este sentido. Claro que sí, hemos encontrado en algunos locales, expendiendo licor artesanal que llamamos el trago de punta, se ha decomisado y también se ha hecho la respectiva sanción. Hay lugares que por lo general conocemos de mapanagua, los mapanaguas, no están autorizados para vender, pero ahí existe otra situación legal que, como se valen del medio turístico para decir que se consuma eso, o sea, expenden eso, y todas las autoridades conocen, pero no hay todavía la autorización. No hay cómo actuar. No hay cómo actuar porque es un número bien grande, no solo a nivel de nuestro cantón, sino a nivel nacional. Entonces, el intendente me supo manifestar que están tratando de corregir esta situación mediante algún decreto, alguna ley que veabilice la legalización o no definitiva de este licor. Bien, Claudio, algún llamado de parte de la comisaría hacia la ciudadanía antes de concluir con esta entrevista. Bueno, el llamado sería para que todas las personas, como siempre he manifestado, y algunas así lo han hecho, alguna infracción que ellos crean que se está cometiendo, que lo denuncien. Algunas personas así lo han hecho, se han acercado, han pedido que sea la denuncia que sea anónima, que no se divulgue. Entonces, yo lo que he hecho es acercarme al lugar y verificar si se está o no cometiendo alguna infracción. Así lo han hecho y lo sigo pidiendo a las personas, a la ciudadanía, que así lo hagan, lugares donde venden licor o donde se reúne la gente, los jóvenes sobre todo y más aún menores de edad. Se altera el orden. Se altera el orden, exactamente. Hay sectores que son un poco conflictivos, que hemos tratado con la policía de estar acudiendo allá para bajar un poco este índice. Y también tengo ya identificado otros locales donde se está vendiendo al interior de estos locales a personas que espero que no sean menores de edad, porque ahí es otra situación. Entonces, vamos a estar pendientes y les pido a los propietarios que si no quieren tener problemas, o sea, se acojan a la ley. Flavio, algo también que es competencia del comisario es los productos que pueden estar caducados. Sí, así es. También hay que hacer esos operativos, se lo ha hecho. Sí, últimamente no se lo ha hecho porque he visto yo... Hay una cosa en la que quiero decir que a veces, como nosotros y yo personalmente vivo aquí, siempre uno está caminando por todo el cantón y está conociendo, viendo cualquier tipo de anomalías que se den. En ese caso yo directamente llamo a la policía y se actúa. En lo que es los productos caducados, y a veces se compra en un lugar, en otros lugares que uno conoce y indirectamente estoy revisando que se esté expendiendo los productos sin fecha de expiración, que no se esté expendiendo eso. Bueno, agradecemos la presencia del abogado Flavio Valencia, comisario nacional aquí en el Cantón Girón. Nos vamos nosotros a regresar luego de escuchar y ver estos importantes anuncios.